Está muy realista. Buenas noches, bienvenido. Con una motosierra, quiere venir con una motosierra. No, no, Jimón Pérez, chicos. ¿Quiere cortar? No te gusta, no te gusta Jimón Pérez. A ver, la parte que era el cat, yo estaba totalmente de acuerdo. Es más, si me permitís, te voy a... Porque ese programa, yo de hecho lo estudié cuando fui alumno. Hay un libro que está publicado por Fondo de Cultura Económica y narra la experiencia de tres familias de planes iguales. El que hace Israel, el plan cruzado de Brasil, y ¿cuál creen que es el otro? ¿Cuál? ¿El argentino? El plan austral. Nosotros, el de Alfonsín. Y básicamente el único que fue exitoso fue el de Israel. Claro. Al margen de... Porque no es solamente una cuestión de geopolítica, una cuestión de credibilidad, una cuestión de reputación. Hay algo más todavía, que es... Vino un señor y pasó la motosierra. ¿Y qué fue lo que no hizo Argentina? No pasó la motosierra por el gasto público. Consecuentemente terminamos en una hiperinflación. Comento, porque al señor que le gusta voltearme eventos, el señor Larreta, que me acaban de voltear un teatro... Pensé que le ibas a decir Harry. Ah, sí, Harry el sucio. Le dijiste Larreta de entrada. Sí, sí, sí. Sí, Harry el sucio, Ladreta, digamos. O sea, cualquiera de esos. Sí. No, porque me acaban de... ¿Qué pasó? Te tiró abajo. Y yo anoche conté que iba a ser un acto que se llama El fin de la inflación. Sí. Con muy prestigiosos economistas. ¿En el Astral? Claro, en el Teatro Astral, con Alberto Venegas Lynch, hijo, con Federico Sturzenegger, con Cavallo, para que vean que no todos piensan igual. Sí. Diana Mondino, Héctor Rubini, y yo cerrando con la dolerización. Y hace un ratito le avisaron a mi hermana que nos censuraban y que había una orden de que no podíamos usar el teatro. O sea, bueno, porque recibieron órdenes de arriba y que nos estaban devolviendo la seña porque no nos permitían dejar hacer eso en ese teatro y otros vinculados. Mira. Bueno, ahí Cari tuvo que empezar a laburar rápido, así que el Broadway nos estará recibiendo el 12 de septiembre. Igual es grave, ¿no? Pero es claro que es grave, porque el señor Larreta se fue a Israel a ver este programa. O sea, justamente lo que él no quiere hacer es que... ¡Cut! Cortar. No sé si tenemos el tuit, pero justo hace un ratito lo mencionaba Horacio Rodríguez Larreta, que dice Israel en 1984, está haciendo este caso, 486 de inflación, 1986, 16%. Y en Argentina 90% ahora, ¿qué va a pasar en 2024? Depende de nosotros, dice Israel. Pero él, digamos, básicamente el punto es, la parte que quiere adaptar del programa de Israel es lo que hicimos nosotros en el plan austral que nos llevó a la hiper, que es no quiere cortar. Es decir, o vos lo ves a Larreta con voluntad de destruir el gasto público. No es el único que odia el gasto público como nadie, eso soy yo. Es decir, el único que te va a decir que el Estado es una organización criminal, que los impuestos son un robo y que los políticos son un ladrón, eso soy yo. Pero Javier, te hago una pregunta, vos lo decís siempre, eso que hay que achicar el gasto, cortar todo. ¿En cuánto tiempo se hace eso? Yo te lo pregunté una vez y no me quiero darlo. ¿La estabilización monetaria? Sin que explote todo, porque todos estamos de acuerdo que no tiene que haber planes sociales, pero vos no podés cortar de golpe. Pero yo, digamos, a ver, yo hablé, vos fíjate, yo hice dos conjuntos de propuestas. En Córdoba es el programa económico, es el programa económico para el crecimiento, basado en todo lo que tiene que ver con la evidencia empírica del crecimiento económico, para que en 35 años alcancemos a Estados Unidos en dinámica, o sea, y nos convertimos en una potencia mundial en serio. Y en Mendoza presenté la eliminación de la inflación vía dolarización. Vos podés cortar, sí, que es lo que yo llamo las reformas de primera generación, vos podés cortar de cuajo la obra pública, porque es un choreo, digo, eso seguro que a la red no le va a gustar cortarlo. Lo otro que tenés que cortar son las transferencias discrecionales a provincia, donde básicamente giran la guita. Según el color político, sí, está claro. Sí, según el color político y, digamos, según la opacidad fiscal. Si la provincia es bien opaca fiscalmente, ahí va a ir un montón de guita, porque van a decir que gastaron tanto, la realidad... No se puede controlar, pasa. Exacto. Bueno, ahí acabo de hablar de 8 puntos del PBI, entre 3, 3, 1, 5, el otro. No solo eso, podés cortar también las empresas públicas. Basta de empresas públicas, aparte es un oxímoron hablar de empresas públicas, tiene que ver con emprender, digo, si hay algo que no hacen los parásitos, digamos, estatales, es eso. Aerolíneas. Exacto. Digo, por ejemplo, aerolíneas por la conflictividad que implica es dársela a los empleados, que sea de los empleados. Porque también sufren los empleados con esto. Porque yo cuando subo los aviones, o sea, me saludan, me felicitan, y dicen, porque nos vamos a poder sacar de encima a los políticos que arruinan la empresa, con lo cual eso va a ser un gran avance. Se puede terminar con la jubilación de privilegio, que es casi un punto. ¿Los empleados estarían de acuerdo en las aerolíneas? Sí, claro. Es una cooperativa. Exacto. Como el Bauen. Bueno, está bien, pero digo, o sea, basta que los argentinos terminemos pagando una fortuna de guita en esa aerolínea. Y no solo eso, sino que además, ¿quién es el que lo paga? Los más pobres. Porque como muy bien decía Johnny, recién, ¿qué se paga toda esta joda? Con emisión monetaria. La emisión monetaria genera inflación, y es el impuesto al pobre. Además, distorsiona el sistema de precios, y por lo tanto, te destruye la inversión. Ahora, tenés en contra 24 gobernadores que ni siquiera quieren subir impuestos, que quieren vivir de la guita que les manda la nación. Bueno, no sé, en el Senado aprobaron un suba de impuestos. A ver, para, para, Rubén, pero en el Senado acaban de aprobar suba de impuestos, y no salió solo con los votos el quiserismo. No, con los de todos. Juntos por el cambio también, o sea, mirá, a ver, esto es lo que hay que entender, esto es lo clave. Los enemigos de los argentinos de bien son los políticos, porque cada vez que tienen que ajustar, lo único que hacen es meterle la mano al sector privado que produce. Es más, te diría que lo más obsceno es cuando te pasa que te lo pasa por la Cámara de Diputados. Porque vos, la pregunta es, si vos tuvieras a alguien que te representa frente a tu empleador y va a buscar una mejora de salario, y te lo baja cuando volve. ¿Vos qué decís? Te lo hizo una vez, te lo hizo dos veces, le pones una patada en el traste. Digo, perdón el término, pero es irritante. Ahora, digo, cuando llega el momento de subir los impuestos, está todo de acuerdo. Decime una cosa, cuando vos caminas, hoy vi un videito tuyo con los nenes, después me lo contás. Cuando caminas la calle, ¿ves a la gente pasándola mal? ¿Ves hambre? ¿Qué ves? En esta Argentina hoy. Yo, sí, los veo mal, los veo en nivel de desesperación. Cuando vos vas a la provincia de Buenos Aires, te venden problemas, a ver, te venden a granel, la azúcar te la venden fraccionada. Claro, claro, como hace 30 años. Claro, pero el queso te lo venden por feta. Sí, sí. Digo, me interesa, al nivel de... Eso ves en el Gran Buenos Aires. Claro, o sea, te venden fraccionada el aceite. Es más, volvieron las libretas de... Para fiar, para fiar, para fiar. Para fiar y a los 15 días, Dios ya tiene problemas. Involucionamos, es verdad. Entonces, vos tenés una situación que es desesperante y lo que te reclama la gente es, necesitamos laburar y cuando laburamos no nos alcanza. A ver, hoy el 40% de los argentinos que trabajan, no estoy hablando de los que no trabajan, los que trabajan son pobres. Ese tipo labura y es pobre. Sí, sí. Entonces, esta gente está destrozando. Y esto no es solamente este gobierno, el anterior. Esto es un problema de hace 100 años. Y no hay efecto más a todo eso que dicen algunos medios. Pero eso es todo humo, Dios, bien al Fisic Turrol. Bien al Fisic Turrol. Claro, Dios, acá quiere vender humo, Dios. Más es un buen de humo para vos. Sí, claro. Bueno, el programa que mandó es muy exiguo. Mirá, mirá. Mirá el cancillo. Mirá, mirá el cancillo. Gracias por reconocer. El cancillo es muy legado. Gracias, gracias por... Es una mega, pero no. Bueno, exacto. Ahora sí, de verdad, lo que pensás de verdad. Es una mierda. Dale. Bueno, está bien. Si me empezás a picañar, dale. No, 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 no. No te gusta. Yo te di la versión con subtítulos y la versión sin subtítulos. Como que no es muy buena. A ver, ¿qué es lo que hizo? Anunció cuatro bloques. Sí. Un bloque fiscal, un bloque vinculado al sector externo, un bloque vinculado a las reservas internacionales y uno de puro humo. Puro humo, no voy a perder tiempo hablando de puro humo. Vamos a la cuestión fiscal. La cuestión fiscal, digamos, muestra la misma perversión que Guzmán. Hace un ajuste de un punto del PBI y recae todo donde? En el sector privado porque es aumento de tarifas. O sea, que la de los políticos no se toca. Nunca. Pero vamos a ver esto, porque esta es la parte importante. El ajuste, cuánto es el ajuste, mucho. A ver, el Rodrigazo, por ejemplo, estalló en el 75 con un déficit 14 puntos del PBI. La tablita con 11. La hiperinflación del Fonsín con 8. Cada vez resiste menos, ¿no? La convertibilidad con 7. ¿Sabes cuándo tenemos hoy, según distintos analistas, entre Nación y Banco Central, o sea, el cuasi fiscal? Entre 9 y 10 puntos del PBI. ¡Ey! Dale. Digo, un ajuste de un punto. No hacen nada con un ajuste de un punto. ¿Y esta suba de la tasa de interés ahora sirve de algo? ¡Pero otra paparruchada! ¿Por qué? ¡Pero otra paparruchada! A ver, fíjate esto. Quiero ir a la parte fiscal. Suponete que vos, ahora reconocés que tenés un problema grave de inflación, ¿no? Tenés 71, mirando, por ejemplo, los últimos 12 meses. Si tomo los 7 meses y lo anualizo, estoy en 90. Si tomo el dato punta, estoy en 130. Está claro que el dato expuesto es 130, ¿no? Sí. Es decir, ¿tenés para hacer la cuenta? La hacemos en vivo. 135 el dato. 135. Entonces, hace 2,35. Para 135 es la inflación del último mes llevada a todo el año. Anualizada. Si se repitiera. Claro, exacto. Entonces, solo para mostrar que la aceleración que está teniendo. Te da, hace 2,35 y multiplicás, asimilando que es la tasa de devaluación, ¿no? Porque va a estar muy relacionada, por la naturaleza monetaria de la inflación, que niegan las bestias que traen el gobierno, por 1,5. 50% de la tasa en dólares corta. ¿Cuánto es entonces? 2,35 por 1,5. Ahí ya me... Sí, yo me perdí. Ahí me perdí, ¿eh? ¿Cuánto te da? Para que se me acaba de ir el... Para, claro. ¿Qué cálculo estás haciendo? La inflación analizada. Estoy calculando la tasa de interés en peso de arbitraje. 5 por 2,35. Bien, estamos calculando en vivo. Te da 3,5. O sea, van a poner la tasa en el nivel de arbitraje de 250%. ¿Qué quiere decir eso? Más fácil, hacerlo más fácil. Pero a ver, yo vengo y te pido plata. No, 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 está muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Eso saben de economía, perdón. No, 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 no. Pero vamos a ponerlo en estos términos. Yo ni te pido plata. Entonces voy a decir, bueno, ¿cuánto me vas a pagar de tasa? 250%. Dale. ¿Sabes que no te voy a pagar? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la llevo a 69,5. Oh, 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 oh. Dios, igual no te cierra de ninguna manera. Porque la tasa de inflación viene al 90, digamos, anualizada. Porque si tomo el dato punta tengo 130. Y porque tengo además un riesgo país monstruoso. Con lo cual, digo, la tasa en Argentina tiene que ser 250%. Con lo cual estalla todo. Nadie se banca eso. Pero además, o sea, Dios, en toda esa gran humareda, en esa gran fogata. Además, o sea, te hablo del sector externo. Primero, digo, o sea, bastante complicado esto de que salga a apretar, ¿no? Porque si hay gente que subdeclara exportaciones y sobredeclara importaciones, es porque vos tenés brecha. Porque tenés más del 100% de brecha, dale. Si no tuvieras brecha, eso no pasa. ¿Dólar a 300 como está ahora, 297? ¿Te parece que está caro, está barato, está bien? He dicho sistemáticamente que todo aquel economista que te diga cuál es el precio del dólar es un chanta. Porque nadie sabe la escala nominal y nadie sabe las preferencias de los individuos, nadie sabe el progreso tecnológico. Pero, ¿qué te parece? ¿Para qué? ¿Para que cierro la idea? Más allá. No te digo cuánto va a costar. Te digo, sentís por lo que sabés que es un dólar caro, es un dólar barato. En Argentina, el dólar siempre es barato. Perdón, el que tiene un billete de 100 dólares en la mano. Vamos con unos temas prácticos. ¿Qué tiene que hacer? A mí no me lo podrías sacar ni operándome. Darle beso. Ni operándome me lo podrías sacar. Por más tasa que te ofrezca, porque estoy buscando la explicación a la cuestión técnica que dijo él. Pero ese es el punto. Pero ese es el punto. Digo, ¿vos te desprenderías de los dólares para ponerlo a tasa 250? ¡Dale! Yo una muy cortita que tiene que ver con... ¿Sabés que en el fondo eso termina con un desastre inflacionario o termina con una confiscación? ¿Será que te pregunta a Santi y yo después la reta y no más? Te quiero preguntar por el tema de la inflación. Los analistas están viendo 90 para fin de año y para que el año que viene baja un poquito hasta 70 y pico, 80. ¿Vos ves lo mismo? Humán también había proyectado que caía y yo que dije que iba a volar. Te pregunto si ves lo mismo. ¿Vos ves lo mismo? Sí, pero además, de vuelta, yo te hago... Mirá. El problema con eso es que también son chantadas. Porque ¿quién tiene, digamos, el modelo de demanda de dinero como para poder hacer esa cuenta? No existe, no existe. Digo, esto lo trató Hayek en un libro que se llama La fatal arrogancia. Todo lo que vos tendrías que saber, ¿me entendés? Pero vos trabajaste en una empresa. Vos tenías que hacer una proyección de ganancias y de gastos. También, pero yo hacía los modelos de otra manera. Digamos, si los dejaba, claro que veo en Argentina, la escala nominal la dejaba variable y todo el modelo estaba modelado en términos reales y se ajustaba a la nueva escala nominal. Eh, mamá, mono con banana verde, vamos. O sea, digo, yo me dedico a hacer... Va a ser muchos años dedicándome a hacer ganar plata a otros. Pero, de vuelta, quiero ir por el tema de la inflación. Cortito. Pero además vos tenés un desequilibrio monetario que es el doble del rodrigazo. Si vos tuvieras... No el doble, sino el rodrigazo. O sea, ¿qué implicaría? Multiplicar por 6 la inflación. Si viene al 90, ¿qué nos vamos? A 540% de inflación. La pregunta es, si hay 540% de inflación, ¿te la bancás? No, salí corriendo de los pesos. Y ahí se te puede caer la demanda de dinero a los niveles de la hiper. ¿Sabés en cuánto estaba la demanda de dinero en la hiper? 0.2 del PBI. Quiere decir que vos... Arriba de 10, 11, 12. Digamos, depende más o menos de cómo se te van moviendo los precios. Pero vos fíjate esto. Y lo que van emitiendo estas bestias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante esto? Porque vos, aun cuando no emitirás un solo peso, si tenés la huida generalizada del dinero, podrías multiplicar el índice de precios entre 50 y 60 veces. O sea, una inflación que podría estar... Ponerle en promedio 5.500%. Me tengo que ir. ¿Viste lo de la RETA? La policía de la ciudad que detuvo a un automovilista a ser... Primero, ¿qué opinás? Y después, corto, ¿qué harías con los piquetes? Otra aberración, Johnny. Otra aberración. El derecho es el derecho a transitar. Es decir, el derecho que está consagrado en la Constitución es el derecho a transitar. O sea, vos podés hacer huelga, no sé, reclamo, lo que quieras, pero sin joderle la vida al otro. Es decir, pero aparte la inconsistencia. Porque, a ver, supongamos lo siguiente. Lo hacés tan bien que nadie puede pasar y nadie va a laburar. ¿Me querés decir con qué se pagan los planes sociales? ¿Qué lo van a pagar? ¿Con emisión monetaria? Emisión monetaria. Sí, pero sin contrapartida de producciones. Los precios... En la estratosfera. Es decir, es todo no hasta el fuego. ¿Y con el piquete qué haces? Se cumple la ley. La ley. La calle es para transitar. El derecho es a transitar. El derecho lo tiene el que produce. No, el que está viviendo de otros y además lo sabotea. Pero, tío, qué locura. O sea, no cierra el modelo. Bueno, me tengo que ir ahora... Poneme la imagen de los chicos. Me lo explicás en 15 segundos. A ver, pon esto. ¿Esto fue hoy? No, esto fue ayer. ¿Pero lo mandaste a los pibes como Aníbal Ibarra? No, 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 mirá lo que me pasa. Le dijiste, venga el chico... Yo tenía... Aníbal Ibarra decía, dejen de mandar. Dejen de mandar, que se nota mucho. Mirá, te cuento lo que pasó. Yo tenía que... Me juntaba para dar un off con un lugar de noticias. Digo, entonces... Pero yo había salido de otro canal muy temprano. Me quedaban dos horas. Entonces empiezo a ir por Independencia a buscar un lugar para comer. Entonces encuentro un lugar en una esquina, terminamos de comer. Cuando salimos, me vieron los pibes. Chicos de secundaria. Chicos de secundaria. ¿Te conocen? Es más... No, sí, no solo eso. Era un montón de selfies. De hecho... Sos visarap. O sea, por ahí. No, pero ¿sabes qué? Mila Merda. Cuando vos mirás el video, cuando arranca, vos me vas a ver que digo... Cuidado cuando estás cruzando. Yo los veo que empiezan a cruzar y venían los colectivos. No está grande. No está grande. No, pará. Digo, van a pisar a uno. ¿Sabes? Y ¿sabes lo primero que hice? Lo miré a mi custodio y decí... Empezás a fijarte el tránsito y a administrar el tránsito. A ver si me pesan un pibe. O sea, era desesperante. Te puso contento que los pibes... No sé, hay que ver si lo... Es muy gratificante. No, no votan. Eran chiquititos, no votan. Bueno, o sea, es que pará, pará, porque esto es interesante. Viene uno y me dice... Me están retando. Milen, lo voy a votar. Y yo lo miré. Era muy chico. Tienes 10 años, pibe. Digo, pero no, bueno, vas a tener que esperar. Me dice, no, tengo 15 años, cumplo 16 el año que viene y lo voto. Adentro. Muy bien. Y yo me quedé. Digo, yo digo, ah, bueno. ¿Te gustó? Me refutó. Gracias, Javier. Gracias a ustedes.